Si tenemos que la resistencia N fuera igual a 6, entonces la anterior a N sería N menos 1. Entonces, ¿qué sería esto igual? 6 menos 1 a veces da 5, ¿cierto? Entonces a veces nos da 5. 6 menos 1 sería igual a 5. La anterior, entonces la anterior sería N menos 2. 6 menos 2 nos da ¿cuánto? 4. ¿Listo? Bueno, hasta ahí creo que he entendido. O sea que si tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, me falta una acá, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy en N menos 1, N menos 2. La siguiente sería N menos 3. N menos 3 sería 6 menos 3, queda 3. Entonces la siguiente ¿cuánto sería? N menos ¿cuánto? N menos 0, este es N menos 0, ¿sí? La siguiente es N menos 1, N menos 2, N menos 3, este va a ser N menos 4, 4 menos 6, 6 menos 4 da 2. ¿Listo? Daría 2. Y la siguiente, pues en ese orden de idea sería N menos ¿cuánto? N menos 5, 6 menos 5 da 1. Entonces, pues creo que acá estaría la secuela pues de los N. Este sería 6 menos 5, 6 menos 4, N menos 3, N menos 2, N menos 2, N menos 1 y están entrando ya como una pequeña, muy pequeña introducción a cálculo. Muy pequeñita introducción a cálculo. N menos 0, N menos 1, N menos 2, N menos 3, N menos 4, N menos 5. Si yo tuviera N menos 6, 6 menos 6, me haría que sería la resistencia 0. N menos 6 sería la resistencia 0. Y la resistencia 0 pues no existe. Entonces sería la resistencia 0. Y la resistencia 0.